Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 HERS Con el Cáceres Como el HERS Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos son Cáceres Pertinembros unidos Hemos tenido una semana normal sin ningún contratiempo importante que hemos podido seguir creciendo y entrenar con normalidad y bueno, quizás la anécdota de que nos toque la primera jornada contra el equipo que el año pasado no jugamos el ascenso La verdad es que somos dos plantillas muy similares incluso la filosofía a la hora de crearla ha sido muy parecida y igual que el año pasado creo que estábamos muy volados este año también creo que va a ser la tónica durante toda la liga ¿Tú crees que te esperas como un puerto a pendiente? No, no, no yo creo que somos un equipo con buenas buenas relaciones personales a nivel de jugadores y a nivel de cuerpo técnico y no, una liga nueva dos equipos que posiblemente buscan lo mismo en la competición que es asentarse en ella y yo creo que sin haber hablado con Toni Teng lo que quieren es mantener la categoría y lo que si fuera a meterse en playoff ya sería un éxito exactamente igual que no se presenta al principio de temporada siempre es más difícil estudiar a los rivales porque tienen muchos vídeos que se muevan pero en este caso tanto uno como otro efectivamente nos conocemos creo que los dos hemos mantenido la misma filosofía de juego no tenemos partidos para poder estudiar pequeños detalles hemos visto cosas y hemos dejado de ver cosas porque ellos algunos jugadores no han jugado los últimos partidos de pretemporada por algún tipo de lesión pero bueno yo creo que la filosofía de los dos equipos es la misma son un equipo que son muy peligrosos si juegan a toda la cancha un juego muy rápido decisiones rápidas primeros segundos de posesión sacando ventaja de dividir y doblar de jugar llegando eso se convierte en un equipo muy peligroso posiblemente hayan perdido una referencia tan clara como era Warburg en el poste bajo como tenía en el año pasado pero han ganado en atletismo con un tipo de jugadores interiores y bueno quizás la capacidad que pueda tener G a nivel individual de cambiar algún tiempo en los partidos ¿en qué ha cambiado ya lo has dicho ¿en quién ha cambiado en el partido? bueno tienen a Garrett que jugó en plata que lo hizo lo hizo muy bien el año pasado un tremendo físico quizás no unos 5 definidos pero eso le hace más incómodo ser una mezcla entre 4 y 5 en juego es un excelente atleta puede jugar al 4 puede jugar al 5 tienen la referencia en el poste bajo siguen teniendo la de Hidalgo y han fichado a Garfield Blair que es lo que se cuen un poco el jugador que yo te decía que es capaz de cambiar alguna dinámica en algún tipo de partido por su capacidad individual que no colectiva y y el fichaje de David Sánchez que es un base muy conocedor de la categoría muy experto que se ajusta yo creo que muy bien al juego de Castellón porque es un muy buen jugador de contraataque es muy difícil de parar el campo abierto o sea eso es un poco lo que ha cambiado lo que ha cambiado Castellón a nivel individual yo veo el equipo con los pies en el suelo hemos cosechado buenos partidos resultados sabes que no me interesan demasiado en pretemporada lo único que nos hace pensar es que vamos por el buen camino que podemos competir pero también sabemos que la liga es diferente y que Melilla y Valencia son equipos llamados a estar si no en el ascenso directo pues muy cercano y nosotros tenemos que en el suelo nuestra liga es por equipos como puede ser Castellón que es que estamos muy muy a la par casi todos y en el exterior de los tiempos crees que justo lo hay bien para el preparado hemos tenido una buena pretemporada a nivel físico hemos trabajado bien tenemos los resueltos suficientes para competir otra cosa es que nos salgan las cosas y que la pues que ojalá aprime más la ilusión de empezar una competición nueva pues que la presión que también puede suponer jugar el primer partido y jugarlo fuera yo veo a la gente muy metida muy conscienciada y solo espero jugar como hemos jugado entre temporada o como estamos entrenando entonces tendremos opciones de ganar el partido no significará que lo ganemos pero sí que tenemos muchas veces ¿se ha corrido el contexto en el caso de Asol y demás? bueno pues él va a ser posiblemente el que más le preste porque bueno Sergio, Víctor y Álvaro pues son jugadores que ya conocen cómo se juegan las competiciones en el FEP y él pues tiene que tiene que ha sufrido un proceso de adaptación en cuanto a arbitrajes algún tipo de movimientos que en Europa pues no se pitan todos los pasos en reversos le cuesta un poquito más pero yo le veo le veo bien cada vez mejor nos ayuda a crear desde el pase desde el porte bajo y luego vamos a necesitar a su juego muy importante sin vida ¿Damos por hecho de todo el viento? Sí por ahora yo si no pasa nada en el viaje bueno todos tienen sus cosillas pero lo normal Yo creo que hace 6-7 años que disfruté el último partido en el error con La Palma imagina que me imaginabas que vas a volver a la entrenación que es un poco tu categoría favorita Bueno La Palma fue una experiencia no demasiada grata en lo personal se apuntaron muchas cosas no solo porque estábamos haciendo en pretemporada un muy buen trabajo muy buen trabajo pero bueno mis circunstancias personales por una enfermedad en mi padre no estaba no estaba yo en las mejores condiciones para pelear y bueno al final no fue una experiencia muy grata pero bueno prefiero quedarme con los dos años que tuve aquí en oro que fueron extraordinarios jugando uno de ellos casi el playoff y el otro el playoff de ascenso al CD con la brada y ese es el recuerdo que más más fresco tengo de de lesboro más que el de de La Palma sobre todo bueno por estar en casa porque creo que se hizo se hizo muy bien un primer partido siempre es especial porque empieza la liga volver a la dinámica y todo o es un partido no el primero siempre cuesta un poquito más porque te surgen siempre preguntas y te cuestionas si bueno si vas a poder seguir la dinámica en pretemporada si el hecho de cambiar la liga regular con esos intangibles de nervios personales de dudas siempre entran porque somos humanos y los jugadores al final no somos más que en este caso cinco tíos en calcuncillo en camiseta metiendo una pelota naranja por una naranja y es verdad es así de simple pero ese tipo de dudas sí que entran lo bueno es si has hecho una buena pretemporada con nosotros sentirte seguro de que has hecho un buen trabajo de intentar clasmarlo en el partido en el partido pero bueno yo espero que pese más las ganas la ilusión de empezar la temporada que no el sentirte responsabilidad de tener que empezar ganando que es algo que yo siempre cuando he jugado pretemporadas muy buenas he intentado que mis jugadores entiendan que el perder no significa solo significa que has perdido un partido no que el trabajo haya sido malo vamos a trabajar en ese sentido y con ello mi neto negaría sobre todo si es posible volver un poquito más poblada la temporada la gente así que no puedes hacer mucho nosotros podemos hacer intentar hacer el mejor baloncesto posible y que sea reactivo la de ganar 25 partidos como el año pasado eso es por lo infechado ojalá tendría que pasar algo realmente extraño pero como yo siempre pienso que hay un grupo de gente que es incondicional del club y del equipo pase lo que pase con esos cuentos ojalá los 4.000 o 4.500 que se metieron en el último partido que pudieran venir sé que no que dependerá de los resultados y del devenir de la liga y de cómo lo estemos haciendo pero es que no podemos hacer mucho más nosotros en lo que esté en nuestra mano vamos a intentar lo que sea intentar ganar y que el trabajo esté siempre ahí yo sé que la gestión de Cáceres sí que premia el esfuerzo y eso lo va lo va a tener y ojalá no veamos arropados y si no si vienen los que han venido siempre vamos a hacerlo con un objetivo claro sí mantener la categoría y considero mantenerse en play-off sería un éxito para un día ¡GANÓ EL KÁCERES! ¡A LA LIGA DE ACERES! ¡ANOS ONOS! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡HERS! ¡Con el Cáceres! ¡CÓMO! ¡CÓMO HERS! ¡Pretil, neblos unidos son Cáceres! ¡Pretil, neblos unidos son Cáceres! Espectineros unidos son cáceres Espectineros unidos son cáceres